3, 2, 1 Y bueno, que sigan disfrutando de la temporada Javier, Javier, ¿alguna palabra? No, no, ya lo dijo todo Marcos ¿Seguro? No es necesario agregar nada No es necesario Se quedó corto en los comentarios incluso Muy bueno el ambiente de la casa Muy bueno el helado Sobre todo Muy bueno el helado ¿De frutilla? Sí, sí Bueno, devolvemos la conexión a los estudios centrales Sí, sí, sí Televisión en español y todo